Y llega el 28 de septiembre del año 75, Atlético de Madrid 4, Salamanca 1, debut de Leyviña y Pereira en el Calderón. Luis Aragonés frente a García Traida, Atlético de Madrid-Salamanca, ese es el primer gol del partido en esta cuarta jornada de Liga. Penalti de Ameijenda que señala el colegiado Carreira Abad. Ahí tenemos la repetición, lo va a tirar Ratón Ayala y marca el 1-0 a los 37 minutos. Y atención ahora porque comienza ya el show Leyviña, en el minuto 43 va a llegar el 2-0. Panadero Díaz es quien saca la falta, gran remate de cabeza de Leyviña. Ahí le vemos elevándose poderosamente por encima de la defensa del Salamanca. Y ahí comenzaba su show, al día siguiente los periódicos titularon Obús Leyviña, Show Leyviña, en fin, todos los calificativos posibles. La repetición del gol, nos vamos enseguida al minuto 58 del segundo tiempo. Corre Leyviña, supera de Alessandro y cuando parece que no tiene ángulo, ¡bas! Ahí la clava. En la repetición que viene ahora lo vamos a ver mejor. Y esto rodado con una cámara de cine tiene muchísimo mérito por nuestros compañeros de entonces. Lo bien que está rodado con un ángulo mero simile y cómo Leyviña celebra el gol con su hinchada. 4-0, 77 minutos, jugada de Panadero, marca Leyviña, la repetición. Y bueno, el documento que queríamos...